de este, del Twitter. A ver, bueno, presentó su denuncia porque dice que se hizo una filtración de información, revelación de secretos por parte de la investigación de la UIF, ¿verdad? Y que eso sirvió para crear desprestigio y muchas otras cosas. Y ir en contra de los intereses de Morena. Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doher. El segundón de Enrique Doher. Entonces él no es Morena. Y a ver, yo no tengo ninguna información, ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y toda la investigación, bueno, él sabrá cómo se dio, en qué condiciones se dio. Ya está bien que lo haya dicho. Y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos. responsabilidades en la ejecución de tres ministeriales, agentes ministeriales en Tecabachalco y muchas otras cosas. Qué bueno. No, por favor. Sí. Yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias. Que las aclare. Lo vuelvo a exhortar a que aclare. No, por favor. No. No.